Buenos días Estoy caminando Para Los ensayos generales De la obra de teatro De lo que voy a hablar El pirata que voy a hacer Una obra Y Estoy caminando ya Y vamos a ver Están unas niñas ya bailando Una coreografía Y Bueno ya esperando El momento de la verdad Presentando nuestra obra de títeres Y muchas cosas más Ya vamos a comenzar Ya están los niños allá afuera Y en las vacaciones Mucha, mucha cosa para los niños Dentro del teatro Vamos a hacer los títeres Este Se me cayó Está oscuro dentro del teatrino Estos son los títeres Ahí se queda, miren que lindo Están Debajo de hermano Están poniendo ya los niños Para presentar los títeres Ya terminamos el día de hoy Mañana nos toca Hora de teatro Entonces Hasta mañana voy a ver que como Y Hasta mañana Marquillitos Ojas de guayaba ¿Qué será eso? Toma 2 Mi social center Ah, de Oreo Hola, buenos días Para ti Eh Voy para mi segundo día De presentación Ayer fue buenísimo Ayer presentamos títeres Hoy me toca narrar una historia Y Y era del arca de Noé Y entonces Cuando ven el diluvio Comenzaron a sonar los rayos Y los niños más grandes Nos asustaron Pero los niños de 5 años Casi que corren Y que Ah 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 Hay un diluvio Dentro de esta sala Ah 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 Bueno Vamos a ver Ah 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 Hoy me toca de Cuentacuentos No sé cómo se llaman sus países Aquí un cuentacuentos es Que narra las historias Y voy a narrar las historias de Pablo Vamos a ver En realidad ahorita vamos a llegar a tirar un ensayo así rapidito Porque no lo hemos ensayado Vamos casi que improvisando No casi que improvisando No Vamos a improvisando Y Ya estoy aquí Miren que lindo Miren que lindo Miren que lindo Miren Miren unas anémonas Este es el arca De la obra de Títeres Este es el teatrino De ayer Se queda de adorno Ya no lo vamos a usar hasta la próxima semana Que repetiremos la obra Mira Que lindo Es como para sentirse niño otra vez Y yo estoy estudiando Al narrador Aquí No, no lo que está en azul Lo que está en azul Lo que está en azul es Bueno No se ve bien Y tengo que ir a descargar unos sonidos Que no están Bueno Y voy a descargar rapidito ¿Está en este lado abierto? Sí Ok Ok Sí, yo sé yo Vamos a hacer Tú sabes que Este Venelo Con marcador negro Hay que hacerle los bordes Por ejemplo En los ojos En los labios Sí Con marcador negro Mirando a los niños Ya me aprendí la narración Yo creo Ya no Ahí vemos Tengo que narrar Ajonadas 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 Es el otro Tengo un pez Ese es el pez Está volteado El que estaba pintándose Hace rato Pero lo tenemos volteado Porque los niños no lo vean Porque si los niños lo ven Estoy debajo de la pantalla No sé si Ahí está la pantalla Fitness y Fer Ahorita ponen música Y chon 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 Estos peces están hechas De papel periódico Y cuando prenden la luz de neón Brillan en la oscuridad Todo esto Este es No sé Hola Este es un pulpo Pero no No le pusimos las patas Al pulpo Y quedaron así Y sigo aquí yo Con mi papel En la mano Bueno Si No me sé algo Improviso Este es el cofre Del que soy Pero Pero Como las reservas Se las robaron En Venezuela El cofre estaba así Jajaja 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 Ay mal chiste Hoy sí vamos a esperar Le voy a dar Para que hoy sí grabe bien Alguien Que grabe la presentación Y Ahí comenzó la música Y Ahí comenzó la música No puede ser verdad Y entonces Pedro Empezó a mirar a su alrededor El barco estaba lejos Al salvador solo Había oscuridad Y olas y viento Las olas rodaban a sus pies Y le picaban los zorros Listo Ya terminé Ya Mañana toca a Pedro Que tengo que hacer la narración también Cuenta a cuenta No puede grabar nada de eso Miren mi tocado No lo mostré Ya Esto es mi tocado Lo hice yo misma Y Mañana Ah mañana va a ser de Pirata Y Bueno Falta es un poquito aquí Están preparando la merienda Yo creo que no me quedo por la merienda Me voy para mi casa Este No han salido los niños Están por allá Viendo Un video Y Haciendo juegos Y cosas Entonces Voy a ir un ratito para allá A ver que hay Pues vamos 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 a buscar Las galletas 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 Ay aquí hay mejorera Que pasa es que esta allera estaba cerrada Hola Buenos días Tardes Son las doce Son las doce Y Como dice Bueno No hay pico Se me hizo muy muy tarde Porque Estaba haciendo cosas para mi viaje Estoy a dos días de mi cumpleaños Y vamos a irnos de viaje Entonces No pude venir temprano Nosotros nos venimos la mañana Porque las funciones comienzan a partir de las dos Y Por regla de Actual Tienes que llegar temprano Ver tu vestuario Aunque hoy voy a narrar Ando de narradora igual Y estar de narradora No No me tengo que disfrazar Ah me encanta disfrazar Me pone un poquito triste Ay que no les había enseñado Ay me gusta mi cartera Yo amo y yo En realidad lo amo Hola chicas Ya estoy en mi casa Estoy cansadísima Se me está rodando ya el rímel Ya Estoy derretida Bueno Les iba a seguir grabando el vlog Pero no pude Estaba muy 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 ocupada Oí Eh no sé Como que sentí que era Más rápido el tiempo Y Y entre patrulli y patrulli No me daba chance de Ay voy a estornudar Ay se me pasó Ok No me daba chance de grabar Entonces no grabé nada Fui a Farmato Y Farmato Está full Tienen maquillaje Uh Pero fui muy rápido Fui a buscar un bloqueador solar Eh Y Otras cosas más Porque me voy Para Caracas Ah Voy a celebrar mi cumpleaños Para allá Me voy a hospedar en un hotel Me voy a bañar en la piscina Dirán bueno Y ella no vive en un lugar Donde tiene la playa Y mismo Pero Bueno Este Voy Ya sé Acaba de arreglarme mi maleta Y No sé Pensé que iba a llevar más cosas Yo me iba a hacer un vestido Que se pareciera a mi traje de baño Y no me dio chance No he tenido chance De nada Entonces Voy A Tengo sueño En realidad tengo muchos sueños Bueno Nos vemos mañana Mañana me voy de viaje Voy a ver si puedo grabarles Y Nos vemos cuando estemos en Caracas Creo O si puedo grabarles antes Después les grabo antes Ahorita todo se está hecho un desastre Porque Estoy guardando ropa Y Estaba guardando la ropa Y no sabía que llevarme En realidad voy Solo por tres días Y Entonces Es una cosa loca Porque yo meto ropa Como para un mes Porque no sé que ponerme Entonces Llego allá Y me pongo esto Con esto Hay gente que es Muy buena Haciendo maletas Yo soy la peor Y Bueno Eso es todo Chao Nos vemos En el vlog de mañana Besos Besos